Dios de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, roida por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Somos prensa, ahora nos vamos. Por el tiempo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Por mi amor sacramentado, sagrado corazón de Jesús, en vos confíes. Dios, hermanos, señor pana, nos dirigimos hacia la Bacínica del Grupo Nacional, así recibiremos la bendición de los siglos sacramentados. El gusto entero está observando esta linda manifestación de fe. Somos un pueblo creyente, un pueblo que confía siempre en Dios nuestro Señor, y un pueblo que ama también a la Santísima Virgen María. Invitados, por favor, todos, mañana a las Bacínicas, 8 de la mañana, 9 de la mañana, nos vamos a hacer la Bacínica, para la Santa Mica, a las 10, en el pacto bicentenario. Ahora te escucho como he conseguido, así de aquí, que no todo el camino desde aquí, digo, vamos a subir y debemos llegar. No olvides mañana, todos, nadie puede faltar en la Santa Mica de la Bacínica, a las 10, en el pacto bicentenario. Hermanos y hermanas, adoremos a Jesús sacramentado, imploremos su amor y su gracia para nuestros corazones. Nos aproximamos al Monumento Nacional, la Bacínica del Voto Nacional. Hace 150 años se conservó el valor al Sagrado Corazón de Jesús, motivo por el cual Santo Padre quiso su favor sobre el destino de este maravilloso 15.000 Tercer Congreso Eucarístico Internacional. Hemos sentido, en la muerte de Jesús sacramentado, hemos experimentado ese amor misericordioso. Y ahora, amigos, por lo que ha significado este progreso eucarístico, ungámonos en camino para hacer de nuestra vida una condensante eucaristía, que seamos pan de bendición para los demás, alimento de alegría para los felices, que seamos desilusionados, y que en medio de cualquier conflicto seamos pan de perdón para nuestros hermanos. Con esos bellos cánticos vamos a arribar a la Bacínica del Voto Nacional para recibir la bendición con Jesús sacramentado. Con esos bellos cánticos vamos a arribar a la Bacínica del Voto Nacional para recibir la bendición de este maravilloso 15.000 Tercer Congreso Eucarístico Internacional. Con esos bellos cánticos vamos a arribar a la Bacínica del Voto Nacional para recibir la bendición de este maravilloso 15.000 Tercer Congreso Eucarístico Internacional para recibir la bendición de este maravilloso 15.000 Tercer Congreso Eucarístico Internacional. Con esos bellos cánticos vamos a arribar a la Bacínica del Voto Nacional para recibir la bendición de este maravilloso 15.000 Tercer Congreso Eucarístico Internacional para recibir la bendición de este maravilloso 15.000 Tercer Congreso Eucarístico Internacional para recibir la bendición de este maravilloso 15.000 Tercer Congreso Eucarístico Internacional para recibir la bendición de este maravilloso 15.000 Tercer Congreso Eucarístico Internacional para recibir la bendición de este maravilloso 15.000 Tercer Congreso Eucarístico Internacional para recibir la bendición de este maravilloso 15.000 Tercer Congreso Eucarístico Internacional para recibir la bendición de este maravilloso 15.000 Tercer Congreso Eucarístico Internacional para recibir la bendición de este maravilloso 15.000 Tercer Congreso Eucarístico Internacional Corazón de Jesús, Jesucristo en su vida, con la gloria y la bendición. Dios de amores, santa Eucaristía, gloria al hueco de tu corazón. Todo es tuyo, cual pura gloria, en todo es tuyo, salva el valor. Corazón de Jesús, Jesucristo en su vida, con la gloria y la bendición. Dios de amores, santa Eucaristía, gloria al hueco de tu corazón. Todo es tuyo, cual pura gloria, todo es tuyo, salva el valor. Corazón de Jesús, Jesucristo en su vida, y los hermanos.